En esta oportunidad, la carrera a través de la Cátedra de Periodismo de Investigación, junto con el Taller de Periodismo Político de la Carrera Ciencia Política, ha organizado este taller de fotoperiodismo, donde hemos invitado a la licenciada Julieta Herrera y a la licenciada Natalia Díaz, para que ellas realicen una exposición acerca de su trabajo como fotoreporteras, o en el trabajo que ellas realizan todos los días, diariamente, de acuerdo a los hechos que se van desarrollando en nuestra provincia, y bueno, para que compartan esa experiencia con nuestros estudiantes de tercero y cuarto año. Sí, bueno, lo que planteamos con Nati como el taller es que va a estar dividido en dos partes. Por un lado va a contar un poco lo que es la historia del fotoperiodismo, y por otro lado, lo que es el rol actual de la mujer dentro de los medios. En esa parte lo que vamos a hacer es contar un poco de lo que es el trabajo diario, tanto en las coberturas como también en los trabajos de edición dentro de los diarios. Si a mí me preguntan, creo que es la profesión más linda que existe, y que todos deberíamos aprender fotografía, porque es una manera de aprender a ver de nuevo. Por ahí pasamos a dejar cosas de lado, momentos, y solamente me parece que estudiando fotografía, y estudiando cómo incide la luz en la imagen, le prestamos atención a esos momentos. Y sobre todo también tener en cuenta el fotoperiodismo, como cubrir momentos históricos, ser presente de eso, nos genera muchísima adrenalina.